Saludos, muy buenas noches, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida a esta transmisión que originamos en vivo, desde la página de Facebook de la revista Medicina y Salud Pública y esta noche nos acompaña el doctor Humberto Guillot, infectólogo, le doy de inmediato la bienvenida y las buenas noches, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo, gracias por recibirnos en sus hogares a esta hora, gracias. Qué bien, gracias a usted por hacerse disponible a esta hora porque vamos a estar, usted nos va a estar orientando sobre un tema muy, muy importante, un asunto de vida o muerte, vamos a estar hablando de tratamientos para el COVID-19, este es un momento muy especial porque, bueno, pues ya sabemos que se ha comenzado la distribución y la administración de las vacunas, varias vacunas contra el COVID-19 a nivel global, sin embargo, se reconoce que es un proceso que va a tomar unos meses en lo que se alcanza la inmunidad comunitaria, que también se le llama la inmunidad de rebaño, ¿verdad?, partiendo de la traducción en inglés del shared immunity. En lo que eso ocurre, estamos manejando una cepa o una variante, una variante de este coronavirus que se reseña que es más contagiosa, no necesariamente más letal, pero más contagiosa. Así que, doctor, eso implica que durante los próximos semanas, meses, en lo que las personas se van vacunando, tendremos más contagios y más personas propensas a desarrollar la enfermedad COVID-19, ¿correcto? Sí, hasta que no se desarrolle lo que es inmunidad colectiva, que significa que la mayor parte de la población ya tiene defensas en contra del virus. Hasta que eso no ocurra, tenemos que usar todas las medidas de prevención porque todavía estamos susceptibles a la enfermedad. Y eso, incluso si ya yo me he vacunado, hay un proceso que tiene que ocurrir, que no es una sola dosis, son dos dosis, y después de esa segunda dosis hay que esperar 7 o 14 días, lo que mi organismo desarrolla defensas. Además, hemos visto que la vacuna es efectiva un 95%, que siempre hay un 5% de falla. Yo no sé si yo voy a ser parte de ese 5%, así que tengo que seguirme protegiendo hasta que las autoridades nos digan que ya es seguro dejar de usar la mascarilla. Así que es muy esperanzador que contemos con las vacunas, pero es un proceso bien organizado que va paulatinamente, así que como bien indicas, lamentablemente van a haber unas personas que se nos van a seguir contagiando, aunque ya empezó la fase de inmunización a nivel de Estados Unidos y de Puerto Rico. Así que, aunque yo sé que ha habido mucho énfasis en la vacunación y estamos bien contentos con eso, pues también queremos seguir hablando de las opciones de tratamiento para las personas que se siguen diagnosticando diariamente positivas y lo vemos en la prensa, que todos los días sale el reporte diario y vemos números bien elevados de contagios, aunque afortunadamente los que están llegando al hospital ha disminuido el espacio en los hospitales, ya bajó por debajo de 400, que eso no ocurría hace muchas semanas, pero todavía hay casos confirmados y para eso pues hoy vamos a hablar de algunas opciones de tratamiento para los pacientes. Claro, de las primeras opciones de tratamiento que se presentaron para el COVID-19 estaba el plasma convalesciente, es decir, el plasma de aquellas personas que superaron la enfermedad y ya crearon anticuerpos. ¿Qué información actualizaban nos puede compartir sobre eso? Bueno, pues nosotros teníamos información sobre plasma convalesciente con otras enfermedades. Cuando hubo la pandemia de la influenza española, el Spanish Flu, se usó esta metodología en la cual ya de las personas recuperadas se extraía plasma, que es el suero que está en la sangre y contiene las defensas en contra del virus ya formadas. Se le infunde a una persona que todavía no se ha recuperado, que está en la fase activa de la enfermedad, porque lo que uno desarrolla esas defensas toma varios días y en esos días el virus sigue progresando y puede seguir invadiendo los tejidos. Así que lo que hacemos es infundir esas defensas de una persona que ya se recuperó para ayudar a la persona que está agudamente enferma a combatir la enfermedad en lo que desarrolla sus propias defensas. Entonces ya en los años 1918, cuando hubo el Spanish Flu se empezó a usar esa metodología y hay estudios observacionales de esa época en la que se dio cierto beneficio en las personas con influenza española que recibieron plasma de otras personas. Así que siguiendo esa experiencia que había histórica, se usó también para otras enfermedades, por ejemplo, para una parecida al COVID, que es el SARS, que es un síndrome respiratorio que está causado por el coronavirus 1, y para otra enfermedad que se llama MERS, que también es un síndrome respiratorio del Medio Oriente. Y se vio que también en los estudios observacionales había cierto beneficio. Así que temprano en la epidemia y en la pandemia del coronavirus, se empezó, dijeron, bueno, si nos sirvió para estas ocasiones, vamos a usarlo nuevamente. Y el FDA le concedió una autorización de uso de emergencia. En este procedimiento, como ya hemos anticipado, se extraen de las personas que ya se han recuperado. Y esto tiene que ser una persona después que ya han pasado un mínimo de 14 días de haberse recuperado. Y se le hace también pruebas moleculares para confirmar que ya no tenga el virus ahí. Y tiene que tener ya defensas creadas. Entonces, esas personas se extraen sangre con un procedimiento parecido a una transfusión. Se pasa por un procedimiento en donde se examina para que se sabe que no tiene virus contagioso, como por ejemplo VIH, que no tenga hepatitis, que no tenga otras condiciones. Y si se hace también un cotejo del tipo y grupo, porque tiene que ser compatible con el paciente que está en enfermedad aguda. Y entonces se puede preparar para una infusión. Sí, porque se hace un examen de tipo y grupo para evitar que puedan haber reacciones. O sea, que debe ser del mismo tipo de sangre. Tiene que ser, se hace una compatibilidad de tipo y grupo con la persona que la va a recibir, sí. Ah, compatibilidad. Eso no implica que tenga que ser exactamente el mismo. Exactamente igual, porque sabemos que hay una... Se puede permitir para ciertos recipientes de ciertos donantes y viceversa. Así que, pero una vez se establece que las personas pueden recibir por su tipo y grupo el producto sanguíneo con seguridad, entonces se toma el consentimiento, como se hace para una transfusión. También se le explica que es un procedimiento que está autorizado para uso de emergencia y se hace. Y de la forma que se hace, es una bolsita como si fuera de suero, contiene el suero, no es sangre roja, es el suero de la sangre. Y entonces se infunde en dos horas. Y diez horas más tarde se puede hacer otra transfusión de este producto. Lo que se ha visto es que si se administra temprano y es en las primeras, en los primeros tres días luego del diagnóstico, se ve beneficio y se miden, usualmente en estos estudios se miden dos áreas. Uno es severidad de la enfermedad y es que, por ejemplo, el paciente, que me evite que el paciente llegue a fallo ventilatorio, que necesite un ventilador mecánico. Y lo otro que se examina es mortalidad. Esos son los dos parámetros que usualmente se miden en los estudios de COVID. Es severidad en términos de si necesitó ir a intensivo o si necesitó ventilador mecánico. Y el otro criterio importante es mortalidad. Y cuando uno evalúa esos criterios, se vio que las personas que reciben el plasma convalesciente en los primeros tres días de enfermedad tienen un beneficio en estas dos áreas en comparación con las personas que no reciben nada o que reciben placebo. ¿Qué placebo es? Que le pueden poner al paciente un suero como si fuera la transfusión, pero no contiene el plasma convalesciente, sino que tiene otra sustancia inerte. Pero es para que sea un ciego al investigador y al paciente que no sepa si en realidad es producto o si es simplemente una sustancia inerte. Porque sabemos que en los estudios de investigación pues usualmente se hace de esa manera. Hay estudios observacionales en donde no, que simplemente es si di el producto o si no lo otorgué, si no di nada. Pero hay otros estudios en donde se hace ya aleatorio y se puede administrar tipo placebo. Pero la importancia es que... Pregúntale algo, doctor, aquí detenerme un momento, porque en vista de que la mayoría de las personas que han arrojado positivo al coronavirus han sido asintomáticas o han presentado síntomas leves que no han requerido hospitalización, ¿verdad? O han tenido sus síntomas. ¿Cómo determinar, por ejemplo, qué criterios se utilizan para concluir que la persona positiva está en el tercer día de la enfermedad? Ah, bueno. Esa pregunta es bien importante porque usualmente el procedimiento de plasma convalesciente se hace en una institución hospitalaria. Así que usualmente se le ofrece a las personas que tienen síntomas y severidad. No se hace ambulatoriamente. Es un procedimiento que es para pacientes que ya están admitidos. Usualmente ya esos pacientes tienen ciertos criterios, incluyendo que ya el oxígeno en sangre no está óptimo. No están para mentir. Usualmente las personas en estos estudios ya cuando están en ventilador mecánico no se utilizan para el análisis, pero son personas que si ya están hospitalizadas, ya tienen lo que se llama hipoxemia, que es que el oxígeno está bajito en sangre y eso es un resultado de que hay un compromiso del sistema respiratorio. Así que eso es importante porque las personas que se reciben sí usualmente tienen síntomas y sí están hospitalizados porque las transfusiones de sangre se hacen dentro de la institución. Entonces, pero el donante no necesariamente tiene que haber estado hospitalizado. Eso también es importante recalcarlo porque si es una persona que ya está recuperada, que tiene sus anticuerpos, puede comunicarse con, en este caso es el banco de sangre o fondos mutuos también lo está haciendo, el banco de sangre de ASEM, se pueden comunicar y se les hacen unas pruebas y puede ser donante. El donante no tiene que haber estado hospitalizado necesariamente, pero para recibirlo, sí hay que estar en el hospital. ¿Y hay una prueba para determinar si en efecto desarrolla anticuerpos? Sí, se hacen pruebas de anticuerpos y entonces si cualifica, le dicen a la persona, ¿verdad? Hay otros criterios para poder ser donante, pero si cualifica, también se le hace una prueba molecular para ver que todavía, que ya no esté positivo, ¿verdad? Y se tiene que haber recuperado por completo y entonces pudiera ser donante. La persona que recibe el producto está dentro de los predios de un hospital. Muy bien. Entonces, doctor, ¿qué se ha documentado en términos de respuesta en aquellas personas a las que se les ha podido administrar ese plasma convalesciente en la etapa inicial de la enfermedad? Sí, hay varios estudios que se están llevando a cabo. El más importante es el que le dio la autorización de uso de emergencia en donde, como indiqué, se vio una disminución tanto en mortalidad como en desarrollo de enfermedades severas, las personas que se usó al inicio. Y hay uno bien reciente que acaba de salir en una revista arbitrada que es New England Journal of Medicine en donde hubo 160 pacientes. A 80 se le administró el producto. A 80 se le administró placebo. Y entonces se vio, cuando se vio también inicialmente, se vio una disminución. Y esto es que, por ejemplo, en el grupo que sí se le dio producto, 13 de los 80 pacientes desarrollaron enfermedad severa. Eso fue un 16%. Mientras que en el grupo que recibió placebo fue casi el doble, 25 de 80 a 31%. O sea, que 16 de los que sí recibieron producto subió a 32% en los que recibieron placebo. Eso es un 48% de éxito. Así que este es uno de los estudios más recientes. Pero todo parece indicar, en todos los estudios, hay muchos que son observacionales. Este fue bien importante porque fue comparándolo con placebo. En medicina nos gusta que haya estudios que sean aleatorios, donde los pacientes, cuando se van reclutando, entren, que sea aleatoriamente, ya sea para recibir el producto que de verdad uno está tratando de probar versus placebo y que tanto el investigador como el paciente no sepa lo que está recibiendo. Esos son los estudios, los ensayos clínicos que son de mejor diseño y de mejor calidad. Entonces, algo importante es esto del issue del diagnóstico, de temprano en el diagnóstico y cuando nos preguntamos por qué, hay que ver que la enfermedad de COVID tiene prácticamente dos fases. La primera fase, que ocurre en la primera semana, el daño a los tejidos es ocasionado por el virus en sí. El virus está atacando, se pega a los diferentes tejidos y produce daño directamente. Hay una segunda fase de enfermedad, claro, no es como que una termina y empieza la otra, sino que hay un solape, ¿verdad? Pero la segunda fase de enfermedad usualmente ya es a la segunda semana y ahí hay un daño adicional a los tejidos porque las defensas de nuestro cuerpo tratando de combatir ese virus, hay una respuesta inflamatoria desmedida y eso ocasiona un daño adicional a los tejidos. ¿Qué pasa? Como en el plasma, lo que yo busco es que esas defensas se peguen al virus, lo neutralicen y no siga invadiendo. Mientras más temprano yo lo dé, ¿verdad? Mejor porque ya esa segunda fase no depende tanto del virus, sino es ya de una respuesta desmedida de inflamación. Para esa segunda fase tenemos otro tipo de medicamentos como los medicamentos antiinflamatorios, que está de exametasona, hay unos medicamentos biológicos que se están usando también que tratan de borrar esa respuesta desmedida, inflamatoria que está surgiendo. Así que cuando uno evalúa la patofisiología, cómo ocurre el daño a los tejidos durante la enfermedad de COVID, sí hace mucho sentido que mientras más temprano yo dé esas defensas y pueda neutralizar el virus que está circulando en sangre y pegándose a diferentes tejidos, mejor va a ser el desempeño del paciente porque no se monta esa respuesta desmedida que es lo que me lleva a un daño adicional. Claro, y en esa inflamación o respuesta desmedida, ¿verdad? Que es una inflamación es la que puede ocasionar el daño al sistema completo. Siempre nos enfocamos en pulmones, pero se han registrado daños a otros órganos vitales, corazón, cerebro. Hay, como tú dices, en el corazón, hay personas que muestran daño en el corazón y de hecho tiene una mortalidad más alta asociada, se ha encontrado en autopsia, daño directo al tejido del corazón. Hay personas que debutan también con daño hepático, daño a los riñones y hemos visto también personas con daño cerebral que tienen meningitis, encefalitis o daño cerebral por el virus. Así que el virus puede dañar prácticamente cualquier órgano del cuerpo. Hemos visto también manifestaciones en piel, personas que manifiestan rash o lesiones en su piel. Así que es como tú dices, esto es una enfermedad sistémica. Claro, el daño pulmonar es el más medible y es el que más vemos porque es lo primero que ataca cuando el virus entra al cuerpo, pero sí puede dañar cualquier órgano del cuerpo. Doctor, usted explicó lo siguiente, pero ahí una persona que se conectó, Mayra González, que pregunte, lo que le pido es quizás resumirlo, los criterios, pregunta sobre los criterios clínicos para que los pacientes reciban el plasma y los criterios también para que los donantes puedan en efecto hacerlo. Si lo pudiera resumir. Los donantes, personas que ya se hayan recuperado, lleven por lo menos 14 días recuperados, personas que ya en la prueba molecular estén negativas, pero que tengan la prueba serológica, la de los anticuerpos positiva de esas personas y si también tiene que tener ciertos criterios en términos de peso, ¿verdad? Tiene que tener un peso mínimo y una hemoglobina mínima porque no vamos a extraer productos de sangre a una persona que tenga una anemia severa, pero prácticamente si ya se ha recuperado y tiene prueba molecular negativa, se puede comunicar a fondos mutuos o al banco de sangre hacen para donar. La persona que puede recibir usualmente son personas que están hospitalizadas ya y que tienen saturación por debajo de 94. Son personas que usamos ese criterio de la saturación, el porciento menos de 94% de saturación, que quiere decir que ya tiene cierto envolvimiento pulmonar notable. Ya esas personas también cualifican y lo ideal es que sea dentro de los primeros tres días del diagnóstico para que la prueba molecular o antígeno cuando llegue no hayan pasado 72 horas todavía desde que llegue ese resultado. Muy bien. Doctor, ¿cuántas veces hay que hacer administrar el plasma o ese tipo de transfusión? Se puede administrar uno o dos veces. La infusión dura una hora, dos horas en las personas que tienen problemas con los riñones o que tienen fallo del corazón se puede extender a cuatro horas la infusión y diez horas más tarde se puede dar una segunda si está disponible, ¿verdad? Hay ocasiones en las que ya a las diez horas se me pasa de los tres días o a veces ocurre que en términos de compatibilidad hay una sola transfusión y no hay más o va a demorar muchos días más pues se da una pero se pueden dar hasta dos transfusiones. Y entonces si ese plasma ya tiene anticuerpos ¿en cuánto tiempo se mide y se corrobora que el recipiente pues también ya tiene ese sistema ya tiene anticuerpos? Ah, bueno usualmente a los pacientes después de la de recibir el plasma no hay que hacerle una prueba serológica para ver si dan positivos o no lo que uno evalúa es mejoría en términos clínicos lo que uno busca es que mejore el paciente en términos de que no tenga deterioro respiratorio de que los signos vitales hayan tenido una mejoría de que el paciente también se sienta mejor así que lo que uno mide más bien es mejoría clínica en ciertos criterios clínicos no hay que hacer una prueba para ver si funcionó o no y lo que buscamos es es que en efecto como que pasé por alto que ya tiene la enfermedad ya desarrolló la enfermedad de otra forma y lo que buscamos es bueno los estudios usualmente miden a los 7 días que ese paciente se mantenga fuera de ventilador y obviamente que también esté vivo que no ocurra una mortalidad en esos pacientes y ahí en esos dos parámetros es que se vio una diferencia y eventualmente esa persona a su vez pudiera ser donante excelente pregunta una vez la persona se haya recuperado si cumple los criterios se puede evaluar para ver si puede ser donante eventualmente ok hay mucha gente ha preguntado si estas personas tanto el que estaba en capacidad de donar ese plasma convalesciente como el que lo recibió y recuperó de la enfermedad si se deben vacunar si se pueden vacunar en en el caso de las personas que fueron donantes si como ya están completamente recuperadas no hay contraindicación las personas que tuvieron COVID se pueden vacunar siempre y cuando ya estén recuperados y hayan salido del periodo de aislamiento ok las personas las personas que han recibido plasma deben esperar 90 días 3 meses antes de vacunarse y la razón para hacer esto es porque ya recibieron un producto sanguíneo con anticuerpos y para evitar reacciones cruzadas que pueda ocurrir con la vacuna se espera esos 90 días para que el organismo limpie por completo y no haya solape entre las reacciones que puedan ocurrir por haber recibido un producto y la vacuna pero si ya han pasado 90 días desde la infusión y la persona está recuperada si se puede vacunar doctor y se ha podido medir si es una inmunización diferente la que se logra a través mediante la vacuna y la que se logra porque porque se superó la enfermedad o o se recibió plasma convalesciente si eso está en análisis ahora mismo sobre todo el primer punto que que dijiste si hay una inmunidad diferente entre las personas que que tuvieron covid de verdad y y los que tuvieron vacunación y eso la 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 razón por la cual eso todavía está en análisis es porque hasta ahora de las personas las primeras personas que se han vacunado lo que tenemos es como tres o cuatro meses a partir de la segunda dosis y esos son los pacientes que formaron parte de los primeros estudios iniciales lo que se ha visto hasta ahora preliminarmente es que las personas que tuvieron enfermedad por covid se mantienen anticuerpos bastante activos hasta tres o cuatro meses después de la enfermedad y es similar a la vacuna hay algunos estudios que indican que ya a partir del cuarto mes el efecto de la vacuna va por encima del de las personas que se que tuvieron enfermedad real o sea que a partir del cuarto mes podría ser que la inmunidad que nos provee la vacuna pudiera ser superior al de la enfermedad real por eso es que las personas que tuvieron enfermedad aún así estamos diciendo que se pueden vacunar sí porque hay estudios preliminares en donde la inmunidad que provee la vacuna podría ser superior a la del virus y lo otro es que de la forma que está construida la vacuna podría ser resistente a varias cepas distintas por ejemplo la que está ahora circulando en Reino Unido en Sudáfrica también se ha documentado la que se identifica como B1.1.7 la variante que tú comentaste al inicio que parece ser más contagiosa no necesariamente con más mortalidad pero que aparenta ser más contagiosa hay unos estudios preliminares con la vacuna de Pfizer específicamente en donde todo parece indicar que aún con esas mutaciones la vacuna va a funcionar y hay otros estudios de Moderna en donde también parece que implica lo mismo en las personas que han tenido la enfermedad sí se ha documentado hay unos estudios que han podido documentar que se pueden contagiar con otra variante así que eso es importante porque a lo mejor la vacuna nos va a proveer inmunidad para ciertas cepas porque se necesitan varias mutaciones para que la vacuna se vuelva inefectiva mientras que al parecer por lo que vemos de que hay personas que después de 3 o 4 meses se han contagiado con una variante diferente o con con una cepa distinta y para hacer esto hay que hacer estudios moleculares bien complejos así que cuando uno ve los estudios que han salido de personas que se han reinfectado hay 13 14 20 porque hay que hacer son personas en las que se tenía la primera variante con la cual se contagió y la segunda y se pudieron comparar genéticamente aquí en Puerto Rico todavía no tenemos estudios lamentablemente de cuál es la cepa que está dominando cuántas variantes hay en el ambiente eso es algo que es un motivo podría ser un motivo de estudio para un bioquímico para biología molecular que pueda darnos esa información recoger varias muestras alrededor de Puerto Rico y comparar a ver cuál es la cepa dominante y si hay diferentes variantes ahora mismo circulando eso nos gustaría verlo esa es la vigilancia genómica exactamente tengo entendido que el departamento de salud se está preparando en alianza con un sector privado para poder iniciar ese tipo de vigilancia pronto exactamente al menos escuché y son datos bien positivos y bien alentadores de que ya ellos tienen identificados más de 100 muestras diferentes en diferentes puntos para y las están preparando para ese mismo análisis para ver si con esas muestras que ya ellos tienen recogidos a lo largo de varios meses de pandemia ellos pueden hacer un análisis de cuáles variantes o cepas están circulando en Puerto Rico o han circulado y cuál es la más frecuente en este momento eso nos va a dar mucha información nos va a situar con otros estados en donde ya y otras jurisdicciones en donde este análisis ya se ha hecho y una vez tengamos más información sobre la efectividad de la vacuna con diferentes cepas y diferentes variantes pues también nos va a ayudar a predecir cuán efectiva va a seguir siendo la vacuna en Puerto Rico pero no quiero complicar el asunto hasta ahora todo parece indicar que la vacuna sí nos va a proteger así que no quiero desalentar a la gente que yo sé que todos estamos bien optimistas con esta vacuna hasta ahora todo parece indicar que nos va a seguir protegiendo pero es importante que se haga este tipo de análisis y que no sean análisis que simplemente se circunscriban a centros de estudio bien sofisticados en Estados Unidos sino que también se haga aquí como se ha hecho por ejemplo con dengue con dengue en Puerto Rico usualmente anualmente se sabe cuál es el serotipo que está más prevalente si es el 1 si es el 2 si es el 4 y eso se hace prácticamente todos los años así que lo que esperamos es esa misma información en influenza también se hace ¿verdad? sabemos cuál así que esperamos que en las próximas semanas o próximos meses tengamos esa información también sobre el COVID en Puerto Rico incluso me parece quiero abrir un pequeño paréntesis aquí para también compartir información que tranquilice a las personas porque ha creado alarma en la población en general que no domina el tema de la ciencia el escuchar que ha habido ya varias mutaciones en este virus y entonces obviamente la clase médica y científica comprende que esto es lo natural que como agente biológico todos los agentes biológicos están mutando continuamente recientemente una epidemióloga me explicó que las mutaciones que se observan en coronavirus no son tantas ni tan preocupantes como las que se documentan con el virus de la influenza exactamente tiene más genomas así que son más mutaciones sí todo lo que has dicho es enteramente correcto lo que habíamos visto desde el inicio de la pandemia es que este virus parece ser mucho más estable que otros virus que vemos en el ambiente como por ejemplo influenza de hecho si lo comparamos también con otros virus como por ejemplo con el virus del VIH que causa el SIDA es un virus que muta muchísimo de hecho eso ha complicado que al día de hoy no tengamos una vacuna después de más de 20 años de estudio así que si lo comparamos con 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 otros virus como por ejemplo el de influenza el de coronavirus se ha comportado bien estable así que eso es una buena noticia lo otro es que una sola mutación no necesariamente va a ser un cambio bien notable en este virus se necesita que haya un cúmulo de varias mutaciones a la vez actuando para que entonces haya un cambio significativo que pueda causar una nueva epidemia o un brote dentro de una zona geográfica así que las mutaciones ocurren con una sola no no necesariamente va es para causar alarma este virus se ha comportado bien estable esperamos que siga siendo así y de la forma que actúa la vacuna el virus del COVID es yo lo comparo con un alfiletero porque mi mamá cosía y mi suegra es costurera así que como si fuera un alfiletero una estructura redonda y tiene unas espigas todas alrededor esa espiga es bien importante porque esa espiga es la que lo ayuda a pegar a los tejidos y la vacuna lo que estimula es una respuesta en contra de esa espiga y es una estructura bastante compleja que se necesitarían muchas mutaciones a la vez para que las defensas en contra de esa espiga dejen de actuar y eso es esta tecnología que incorpora la vacuna y de hecho otras vacunas que vienen en camino también utilizan esa espiga para crear una defensa y esto es positivo porque la información preliminar que tenemos hasta ahora es que se necesitarían muchas mutaciones a la vez para que estas vacunas dejen de actuar así que por ahora son buenas noticias la otra buena noticia es que no parece tener un impacto notable en mortalidad lo que hasta ahora tenemos o sea que eso aunque más personas se puedan infectar pues el efecto en mortalidad no parece ser notable y todo esto nos lleva a que nos tenemos que seguir protegiendo aunque nos hayamos vacunado aunque estemos en las próximas fases todavía tenemos que seguir utilizando la mascarilla el distanciamiento social o físico el lavado de manos frecuente y otro punto que quería destacar es que los estudios de vacunas han medido más bien enfermedad severa o enfermedad con síntomas todavía no se ha evaluado eso está en análisis ahora mismo si previene por completo de enfermedad asintomática así que como un vacunado no sabemos si todavía podría ser un portador asintomático se tiene que proteger para proteger a las personas a su alrededor porque podría ser como protegido se sabe que protege de síntomas pues el estudio que está en camino es ver si también protege de que esa persona pueda ser un portador asintomático y hasta que no tengamos estudios concluyentes con datos robustos al respecto pues la recomendación es que la persona aunque se haya vacunado se tiene que seguir protegiendo para proteger a las personas a su alrededor que pudiera entonces cargar el virus y transmitirlo sí porque no se va a dar cuenta que tiene síntomas o no va a desarrollar enfermedad severa pero a lo mejor podría aportarlo esto es una posibilidad está en estudio sería poco probable que pueda ocurrir pero como no hay datos para decir que no ocurre la FDA le pidió a las compañías que evaluaran también ese particular y esos datos deben salir próximamente pero hasta que las autoridades no nos digan categóricamente que ya ese asunto se ha descartado o sea que las personas vacunadas puedan ser portadores tenemos que seguirnos protegiendo porque combatir esta pandemia es un trabajo en equipo sí definitivamente los que nos hemos vacunado tenemos que seguir protegiéndonos para proteger al resto de las personas y también porque no sabemos si vamos a hacer ese 5% de falla terapéutica de la vacuna y las personas que no se han vacunado este es el momento para preguntar todas las dudas que tengan sobre la vacuna para hablar con sus médicos para que cuando se active su fase y le toque ya la decisión está hecha no vamos a esperar a que ya empiecen a llamar a mi grupo para decidirme si me voy a vacunar o no el momento para clarificar las dudas es ahora y cuando llegue ese momento pues ya tener esa decisión tomada muy bien doctor me parece que tenemos pendiente que también nos iba a orientar sobre otro tratamiento de anticuerpos si hemos escuchado por ejemplo aquí las autoridades en Puerto Rico siempre dicen que tenemos varios frentes de batalla cubiertos y uno de ellos es la disponibilidad del tratamiento monoclonal no sé si era de este que nos iba a hablar si de ese mismo si porque basado explicamos ya que el motivo del plasma convaleciente es darle a una persona que está agudamente enferma esas defensas que otra persona creó basado en este concepto los científicos desarrollaron unos anticuerpos que no se los extraen a una persona sino que están diseñados en el laboratorio y esto se llama anticuerpo monoclonal son unos anticuerpos que en el laboratorio se diseñan de forma tal que se pegan a esa espiga fíjense que importante es esta espiga porque sirve para tratamiento y sirve para la vacuna y sirve para otras modalidades que se están desarrollando pues esos anticuerpos hechos en el laboratorio a bien altas concentraciones se le infunden a una persona y neutraliza el virus cuanto antes y evita que la persona desarrolle complicaciones a largo plazo que en este momento lo que se midió es que evitara una hospitalización futura o enfermedad severa el tratamiento que tenemos en puerto rico es el monoclonal simple que se llama bamla nimivab es un medicamento que a diferencia del plasma se usa en personas que todavía no están en el hospital es un tratamiento que se usa a nivel ambulatorio a diferencia del plasma que la infusión es dos horas este medicamento se infunde en una sola hora es para pacientes que todavía no están en el hospital y están a alto riesgo de desarrollar complicaciones usualmente son personas mayores de 65 años o personas mayores de 55 que tengan enfermedades crónicas que por ejemplo padezcan de condiciones que le bajan el sistema inmunológico personas con obesidad también se considera porque las personas con obesidad se ha visto que tienen más riesgo de complicación también tiene indicación en pediátricos mayores de 12 años de 12 a 18 años y entonces una vez se identifica el paciente llena los criterios puede hacer una cita voy a decir varias instituciones que están ofreciendo el producto y se le administra el producto por una hora durante esa hora se le están midiendo los signos vitales por cada 15 minutos para estar seguro de que no haya ninguna reacción y después de la infusión por la próxima hora se le sigue midiendo los signos vitales cada 15 minutos por una hora adicional para estar seguro de que no hayan complicaciones y después de esto la persona se va a la casa y usualmente la gran mayoría de los pacientes nos manifiestan una mejoría bien significativa dentro de las próximas 48 horas hay muchos hospitales en Puerto Rico aunque es un medicamento ambulatorio la distribución se hizo al principio a través de los hospitales así que muchos hospitales en su sala de emergencia o en algún área contigua han identificado un área para recibir a los pacientes darle la infusión y lo dan de alta ese mismo día no deben haber transcurrido más de 10 días del diagnóstico esto es importante porque volvemos a las dos fases de enfermedad queremos atacar esa primera fase donde el virus es el que está causando el daño porque el medicamento atrapa al virus y lo neutraliza así que no deben haber pasado más de 10 días y hay varias instituciones que lo están ofreciendo entre ellas sabemos que ASEM lo está administrando los hospitales esto es en Centro Médico esto es en Centro Médico en Centro Médico el hospital IMA los hospitales IMA San Pablo también tienen el producto pueden llamar a sala de emergencia a ver qué personas el contacto le presentan el caso y puede hacerlo y las buenas noticias es que también el regional de Bayamón también lo está ofreciendo y en Manatí también lo están ofreciendo y en varios puntos en la isla las buenas noticias también es que ya hay varias compañías de infusiones en el hogar que lo están ofreciendo como por ejemplo Best Option que son compañías que dan antibióticos en el hogar para ciertos pacientes también lo están comenzando en algunos centros de envejecientes o en algunos hogares y hay otras compañías de infusiones en los hogares que también lo están distribuyendo van a la casa y se lo dan al paciente en Puerto Rico escuché que hay más de mil dosis creo que eran mil ochocientas escuché al secretario destinado de salud comentar eso no significa que esas van a ser las últimas dosis una vez se sigue usando el producto sigue llegando así que es importante utilizarlo porque a medida que lo utilicemos se sigue reponiendo sigue llegando a través de las agencias federales nuevo producto la infusión es gratis ¿de verdad? sí es gratis es gratis el producto es gratis es posible que le pidan el plan médico porque sí se puede facturar la administración del mismo las compañías o los hospitales que lo administren le facturan directamente al plan la administración pero el paciente no tiene que pagar nada y si llena los criterios que usualmente es para pacientes mayores de 65 años o mayores de 55 con enfermedades crónicas u obesidad y niños de 12 a 18 años que tengan estas condiciones inmunosupresivas u obesidad se pueden beneficiar del mismo así que en la medida que estas opciones estén lo que estamos tratando es de atacar la pandemia desde diferentes ángulos las medidas de prevención la vacuna se une ahora como una medida de prevención que sabemos que va a ser bien efectiva pero hasta que no se desarrolle la inmunidad colectiva no vamos a gozar al máximo de esa protección los tratamientos en el hospital como los que hablamos el plasma convaleciente pero también remdesivir y otro tipo de tratamiento y entonces este tratamiento también que es para evitar complicaciones mayores que es el anticuerpo monoclonal específicamente BAMLA ni MIVAP así que estos nombres son bien complejos ¿verdad? porque este terminal en MAP es por anticuerpo monoclonal los anticuerpos monoclonales usualmente terminan en MAB que son las siglas que indican que es un anticuerpo monoclonal así lo vamos a recordar más fácil luego de su explicación va a ser mucho más fácil doctor y bueno recapitulando realmente esto es estos tratamientos el objetivo es minimizar complicaciones exactamente tiempo de hospitalización severidad y sobre todo mortalidad mortalidad exactamente en el caso del plasma convalesciente para pacientes que ya están dentro del hospital y en el caso del anticuerpo monoclonal es para evitar que el paciente se siga deteriorando y se usa ambulatoriamente para incluso evitar una hospitalización así que tenemos ahí varias armamentarias para poder lidiar con con los pacientes que ya están sufriendo la condición eso son noticias alentadoras francamente he escuchado que una vez comience la vigilancia genómica en Puerto Rico habrá una estrategia completa de todos los frentes de batalla cubiertos y en ese sentido Puerto Rico Puerto Rico pudiera estar mejor preparado que que otros países incluso claro porque hay una vigilancia epidemiológica aquí también que se está llevando por tanto claro eso nos permite saber si si alguno de estos tratamientos nos permite confirmar si va a seguir siendo efectivo si determinamos que no va a ser efectivo en contra de alguna cepa también porque eso nos permite prepararnos en las próximas semanas vamos a ver el surgimiento de otras plataformas de vacunas de otras compañías que ya están bastante adelantadas algunas vacunas podrían ser de una sola dosis como la de Johnson & Johnson si se aprueba la de AstraZeneca es una vacuna que tiene otra plataforma eso nos provee para personas que tuvieron reacciones alérgicas con con la vacuna de Pfizer o Moderna tener otra plataforma nos permite poder atender a esas personas va a ser vacunas que a lo mejor no necesitan la cadena de frío que requieren la vacuna de Pfizer que es compleja en algunas áreas geográficas hay en desarrollo productos orales antivirales orales que a lo mejor se puedan ofrecer ya sea por tratamiento como profilaxis o sea si un grupo de personas estuvieron expuestos que a lo mejor se les pueda administrar esos productos así que yo creo que en las próximas semanas vamos a recibir buenas noticias de diferentes ángulos que nos van a seguir ayudando a volver a esa normalidad que ansiamos y quisiera terminar con esta parte positiva no para que la gente baje la guardia porque no ha llegado el momento de bajar la guardia nos tenemos que seguir preparando pero yo sé que el pueblo también necesita un mensaje positivo y que vean que gracias a la ciencia gracias a la colaboración de diferentes laboratorios gracias a las telecomunicaciones que hacen que diferentes partes del mundo puedan seguir compartiendo los investigadores de diferentes partes compartan la información todo eso ha logrado que en poco tiempo ya tengamos varias áreas para atacar al virus así que yo sé que hemos pasado meses de mucho agobio de mucha dificultad tanto en términos de salud como en términos emocionales en términos de la disrupción que ha habido en turismo en educación en economía pero este año con todas estas noticias que van a ir surgiendo anticipamos que sea muy positivo mientras tanto vamos a esperar lo que nos van a seguir diciendo las autoridades vamos a seguirnos protegiendo sería muy triste que ya al final de esta batalla sigamos perdiendo soldados así es porque ya tenemos el aviso de ciertos productos que van a seguir llegando de tenemos la promesa de la vacuna para las diferentes fases de vacunación así que este es el momento donde más nos tenemos que proteger porque lo más triste es contagiarnos al final del camino estoy totalmente de acuerdo y le agradezco que cierre con estas palabras y esta exhortación doctor porque me parece que ahora al utilizar la mascarilla y mantener la distancia lo debemos hacer con optimismo ya tenemos una esperanza ya comenzamos a ver el final de este proceso es cuestión de ser pacientes pero es más fácil ser paciente ahora en la medida en que se comienza a ver el final y que este mismo año deberíamos y sería algo maravilloso ¿verdad? y eso es lo que implica superar una pandemia la pandemia es un asunto global así que globalmente mundialmente pues superarlo y dejarlo atrás es que los éxitos más bonitos siempre son se deben al trabajo en equipo y aquí vemos un trabajo en equipo de muchos investigadores de diferentes científicos a la vez pero también un trabajo en equipo de la ciudadanía el trabajo que los medios de comunicación ustedes los periodistas también hacen en ayudarnos a transmitir un mensaje así que en diferentes esferas todo el mundo aporta desde diferentes ángulos pero el éxito lo vamos a disfrutar todos así que quiero que la gente se lleve ese mensaje de que aunque todavía queda un camino por recorrer y no va a ser inmediato todavía quedan algunas semanas algunos meses ya se avecina el final en algún momento así que este es el momento para como tú dices seguir usando la mascarilla con optimismo porque las personas que todavía no vamos a poder abrazar hoy a lo mejor la próxima vez que las veamos ya vamos a tener mejores noticias así es me encanta probablemente la próxima vez que los veamos muchísimas gracias gracias al doctor Humberto inspectólogo por compartirnos información precisa pero a la vez alentadora así que me parece que los próximos días bueno pues ya lo vamos a ir manejando cada vez mejor poco a poco y siempre le digo a los amigos de la revista medicina y salud pública que lo bueno se comparte y esta conversación ha sido extraordinaria excelente así que queda publicada en la página de facebook de la revista para que ustedes le den like y entonces la compartan una vez más gracias doctor guión por estar dispuesto gracias por la invitación que siga bien que siga en salud gracias igualmente bueno buenas noches buenas noches hasta luego gracias